Bueno, sí, aquí en la iglesia del caserío Valle Champaxé, la comunidad Renovación Carismática Católica, una vez le saludamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre saludando a todos. Se mueve la mano de Dios, ya especial por el aniversario que se llevará a cabo ya el 9 de noviembre, así que nuestra invitación a todos, donde nos alcance a ver, a escuchar aquí en el CIPA TV, canal 14. Y agradecimiento también a Olegario Méndez Ramírez que nos está partucinando este canal, pues muchas bendiciones a todos y especial a nuestros vecinos de este caserío, muchas bendiciones, éxitos en sus vidas. Así que entonces, esto es la manera que yo me presento como representante o directiva de nuestra iglesia, y así también es como yo también directiva de las seis comunidades de la Renovación Carismática, así que les saludamos a todos los hermanos, hermanas, en general, pues, es así nuestro aniversario, estamos llegando a 14 aniversarios, pero más adelante, habíamos iniciado nada más así, sin aniversario, otros, sin nada más, otros siete, seis años más antes. Es así, pues, nosotros aquí estamos para seguir adelante, pues, con Dios, siempre anunciando, hablando de Dios, y así que es mis pocas palabras, palabras, pues, gracias a Dios, aquí también estamos en una casa de oración más mejor, pero antes iniciamos en una casita de 8x5 de adobe, pero aquí hemos mejorado la casa de Dios, así que entonces, es mis pocos saludos a todos, y aquí dejaré el tiempo al hermano que está aquí a mi lado. Bien, entonces, hermanos, otra vez más aquí en este momento, aquí con el hermano, como decía el hermano aquí hace momento, pues, ya escuchamos la palabra del hermano presidente de esta iglesia católica, entonces, aquí le informamos a cada uno de ustedes, hermanos, donde nos va a poder ver en este canal de TV, canal 14, entonces, aquí los invitamos a cada uno de ustedes, aquí en esta fiesta que va con nosotros aquí el 9 de noviembre del año 2018, y le invitamos a cada uno de ustedes que estén juntamente con nosotros, porque lo tenemos, ya un grupo invitado del ministerio Caminando con Cristo, para estar alegrando los corazones aquí en nuestras comunidades, una fiesta espiritual, como ha dicho el hermano, pues, que 14 años de aniversario, y ya ha pasado años, pues, que no se ha tomado en cuenta, dice la hermana, pues, gracias a Dios, hermanos, aquí nosotros como coordinador de la iglesia católica, entonces, lo invitamos a ustedes que estén juntamente con nosotros, y hay hermanos invitados en diferentes comunidades, y hay hermanos predicador invitados, como solistas, todos habrá siendo predicador aquí invitado en nuestro culto, lo que se va a llevar a cabo el 9 de noviembre de este año 2018, hermanos, los que nos están escuchando a través de este canal, les invitamos a ustedes, con esas palabras, lo que le ponemos aquí, en este canal Zipa TV, canal 14, entonces, aquí le hablamos aquí como directivos, hay otros directivos, pero no pudieron estar presente, pero la iglesia está formada con su directiva en esta comunidad, iglesia católica de nuestro cacerío Valle Champacche, y así es que le anunciamos a ustedes, hermanos, que estén presentes con nosotros el día 9 de noviembre, aquí se llevará a cabo nuestra fiesta espiritual, y sobre de esos, hermanos, habrá comidas para cada uno de nosotros, invitados, eso va a ser una fiesta espiritual, hermanos, no tengan pena, acérquense con nosotros, donde nos ve en este momento, que estamos hablando un momento aquí, solo con la hermana, pero no solo nosotros somos, hay pueblo de Dios, hermano, en esta comunidad, y hay pueblos invitados en este día, en esa fecha donde estamos anunciando ya hoy, en este momento, en este día, entonces, aquí, estamos informando a cada uno de ustedes, y a mi vierno, Oligario, también, ojale que él, está viendo hoy, en este momento, pues, muchas bendiciones, Oligario Méndez Ramírez, y a mi hija, Idil Manís López, López, y Martina, Olivia, Nils López, y mis nietecitos, ellos son tres, que sean de muchas bendiciones, Oligario, gracias a Dios que usted ha tomado en cuenta esto, ojale que así sepa adelante, pues, que usted ha puesto ese planeta adriano con nosotros, porque hemos sacado esos años, y no hemos visto nada como este, pues, gracias a usted, Oligario, que usted ha tocado, dio su corazón, ojale que otro hermano, otro año, pues, así, la iglesia se va para arriba, y en Oligario, y esas son mis pocas palabras de usted, y ojale que usted me mire en este momento, y esas son mis pocas palabras, y muchas gracias. Bueno, así es, entonces, nosotros los que conformamos la directiva, es como yo, Santiago Méndez, presidente de la directiva, y el hermano Cruz Chávez, como tesorero, y secretario, aquí el hermano Ángel Nis Méndez, y vocales, como Armando Nis Chilel, y bueno, otros hermanos, como los ministros, Armando Nis Chilel, y Jorge Jacobo, especial también a mi hermano más mayor, que nosotros siempre apoyamos, aquí a los hermanos, es mi hermano Fidel Nis Méndez, y a nuestras esposas, mi esposa Roselia Méndez Chilel, mi cuñado Julieta Chávez, a muchos más hermanos que nos apoyan siempre, y eso es así, así que, esto fue nuestros pequeños palabras, y a ver si el hermano no tiene otro como, así que aquí creo que los esperamos para esa fecha, que ya hemos anunciado para el 9 de noviembre, así que muchas bendiciones, gracias. Todas estas actividades son transmitidas por CIPA de Bícarat 14, gracias a nuestros patrocinadores. Olegario Méndez Ramírez, Edilma Anís López, Martín Anís López, y Valentín Nis Méndez, desde la Unión Americana, gracias por su apoyo a esta comunión, seguiremos con el programa. Yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Este día es un día feliz.